Seguimos a la vanguardia, tú ya nos conoces, esto es, la calidad cinco estrellas, producciones Hoy que el destino me brinda el privilegio De entonar estas notas a mi tierra natal Quiero cantarle con todo el sentimiento, por si la vida ingrata me impide regresar Quiero cantarle con todo el sentimiento, por si la vida ingrata me impide regresar Tierra bendita, yo siempre te recuerdo, y extraño tus costumbres, tu feria patronal Hoy me quisiera morir de sentimiento, y abrigo la esperanza de algún día regresar Hoy me quisiera morir de sentimiento, y abrigo la esperanza de algún día regresar Tú me arrullaste durante mucho tiempo, recuerdo de mi infancia y de mi juventud Hoy me quisiera morir de sentimiento, tierra de mis amores, eso es lo que eres tú Hoy me quisiera morir de sentimiento, tierra de mis amores, eso es lo que eres tú Ya me despido de todas mis creencias, me llevo los recuerdos aquí en mi corazón Por si no vuelvo, adiós tierra querida, quiero que me recuerde como lo hice yo Por si no vuelvo, adiós tierra querida, quiero que me recuerde como lo hice yo